Una frase muy popular, señor General Mejía Ferrero, según la cual el entrenamiento de nuestro ejército, de nuestras fuerzas militares, tiene que ser tan fuerte para que la guerra parezca un juego. ¿Qué tan fuerte es ese entrenamiento en comandos y ya miraremos después en fuerzas especiales? Específicamente para el ejército fuerzas comando, al igual que la Selección Colombia, nosotros tenemos que hacer una concentración de este equipo, en realidad de todas nuestras unidades de operaciones especiales traemos los mejores hombres para que participen y compitan en el proceso de selección y después de un periodo de unas pruebas iniciales se empiezan a descartar algunos de ellos y poco a poco se va conformando este equipo cuyo núcleo principal son aquellos hombres que han participado ya en otras competencias fuerzas comando que se han realizado tanto en Colombia como en otros países y que tienen también una experiencia acumulada que nos permite a nosotros hacer un especial manejo del estrés. Ya cuando el equipo está cerrado, el proceso de entrenamiento es un entrenamiento que es muy planificado, aquí participan en este proceso deportólogos, entrenadores, tenemos entrenadores de atletismo, entrenadores de tiro, tenemos nutricionistas, psicólogos, en fin, hay todo un proceso de acompañamiento que permite preparar a nuestros hombres para esas dos semanas de pruebas que en realidad se convierten en un infierno, que demandan de la persona física y mentalmente muchísimo. A propósito del ambiente de camaradería y de amistad que se genera allí, veamos estos testimonios. La hermandad, muy buena hermandad con el equipo de Colombia, ya nos conocemos prácticamente hace tres años, los costarricenses, salvadoreños, esto es algo que realmente los que estamos aquí, estrechamos un lazo de hermandad entre el equipo. Es lo más bonito de este evento, como uno interactúa entre cada uno de los países, por lo menos con los hermanos de la República de Perú, los hermanos de la República de Surinam, aunque no hablamos el inglés, aunque sea por señas, por ahí la compenetración, la ayuda, aunque estemos compitiendo se ve la ayuda entre cada uno de nosotros, hasta para dar una botella de agua en el recorrido. Bueno, competíamos unos con los otros, pero en el evento, en toda la hermandad fuera del evento, era otra historia, cada quien es compartiendo, enseñándose mutuamente, mucha experiencia, muchas cosas que debían saber uno con el otro, principalmente en el intercambio de prendas, en el intercambio de banderas, en los abrazos, en los números, en los contactos, en las expectativas para el próximo año, todo quedó. Señor General Mejial Ferrero, lecciones aprendidas, quedan lecciones y aprendizajes mutuos para los 17 países, pero pienso por la experiencia que aprenden más de nosotros que nosotros de ellos. La verdad es que el ejercicio Fuerzas Comando tiene un diseño muy bonito, muy especial, y la última semana del ejercicio, por espacio de tres días, vienen los comandantes de las Fuerzas Especiales de todos estos países de América, con miembros también de sus Fuerzas Especiales, y se realiza al mismo tiempo en Bogotá un seminario de índole académica que está específicamente focalizado en el tema de lecciones aprendidas e intercambio de doctrina, y al finalizar, al cierre del seminario, todos ellos asisten al cierre del evento en Tolemaida. En este caso, tuvimos la fortuna de contar con la asistencia de más de 22 países en el seminario, incluso países que no estaban participando en el ejercicio de Fuerzas Comando, vinieron conferencistas muy connotados, escritores importantísimos del combate moderno, de la guerra irregular, de la lucha contra el terrorismo, escritores de la talla de David Kilcullen, vinieron a participar en este evento, profesores Ph.D. de diferentes universidades del sector defensa en los Estados Unidos, vinieron también a transmitir su experiencia, como David Spencer, Thomas Marx, generales muy connotados en el área de operaciones especiales de ejércitos como Colombia, en el caso representados por mi general Carlos Ospina, por parte del Perú, por el general Álvarez, vinieron el ministro de defensa de El Salvador, comandantes de operaciones especiales de diferentes países de la región, y todos ellos vienen con conferencias, con aportes, con lecciones aprendidas, allí por ejemplo las fuerzas militares de Colombia, en este caso el ejército, tuvo la fortuna de poder presentar en detalle toda la planificación y el desarrollo de la operación Jaque, y este intercambio, estas presentaciones, las preguntas y respuestas, la camaradería que se vive con ellos en los descansos, nos permite formar esta red de operaciones especiales, que en el futuro nos ayuda a que toda esta conectividad nos permita hacer intercambios, y realmente estar bajo los más altos estándares en este tema tan complicado, de poder realizar operaciones de precisión quirúrgica contra las amenazas que viven nuestros países. En últimas, todo este ejercicio tiene un fin principal, y es fortalecer las democracias en el continente. Que bueno, pues señor General Alberto José Mija Ferrero, muchas gracias por haber estado esta noche aquí, en este interesantísimo tema de los comandos y de los juegos, cabe la palabra de los juegos, que por sexta vez ha ganado las fuerzas militares de Colombia, en competencia y en franca lead con fuerzas de otros países de América, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Nuevamente, muchas gracias, gracias a ustedes por acompañarnos, la cordial invitación para dentro de ocho días, media hora antes. Recuerden que el programa quiere mantener contacto con ustedes, escríbanos a este correo electrónico, nuestroceroestv, arroba gmail.com, o a través del Twitter, arroba nuestroceroes1. Muchas gracias nuevamente y la cordial invitación para dentro de ocho días. Gracias por ver el video.